¡Ve más pizza! No tiene remedio. ¿Vuelve? ¡Eso dolió! ¿Por qué hiciste eso? Estábamos a la mitad de una pelea. No me digan que lograron aprovechar el lugar para entrenar como se debe. Listo, han quedado limpios. ¡Oye! Un segundo. Vaya, todas las cajas están vacías. Es verdad, la comida fue de muchísima ayuda. No sabíamos que podíamos salir del cetro. Hasta pensé que moriríamos de hambre en ese sitio. ¡Par de dragones! ¡No puedo creer que se hayan devorado toda mi pizza! ¡Cómo se les ocurre! ¡Rápido, hay que huir! ¡Con permiso de quién se devoraron toda mi deliciosa comida! ¡Ah! ¡Fue una emergencia! ¡Si el insecto que nos lanzó a ese lugar fue usted! ¡Llamaste insecto! ¡Adiós a la destrucción! ¡Ah! Supongo que tendré que ir por más pizza. ¿Y ahora? ¿Qué?